Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Yo les voy a hablar hoy de una historia, pero la verdad que divertida y un poco despatada. La historia de fundamentalmente una mujer, René Vivian, pero también de un grupo de mujeres alrededor suyo que en finales del XIX y principios del XX hicieron un cambio, aparte de pasárselo bastante bien. Bueno, hasta el siglo XX realmente no podemos hablar con seriedad de una literatura, de una pintura de mujeres. Tampoco es que en el siglo XX podamos hablar con mucha seriedad. Es decir, el siglo XX no es el siglo de las mujeres artistas, es el siglo más bien de la mujer como un tema. A mí siempre me ha sorprendido que, por ejemplo, no los pensamos. Dice, grandes movimientos artísticos del siglo XX, el cubismo. El cubismo no es más que volver al bodegón, a la naturaleza muerta. Pero el cuadro que abre el cubismo son las señoritas de Avignon, no me deja de ser curioso, que hace falta poner un cuadro con chicas para poder hablar de los bodegones. Y si seguimos en Picasso y pensamos que Picasso de pronto reinventa y trae al siglo XX el cuadro de historia con el Guernica, pues el Guernica es un cuadro de mujeres. Solo hay una cabeza de hombre tirada por el suelo. Los protagonistas son mujeres. Entonces, mientras que es verdad que las mujeres desde el XIX, si pensamos toda la literatura del XIX, yo por algún lado lo tenía, pero desde Flaubert y Madame Bovary, Balzac, Jeunier Grandet, Zola con Ana, pero seguimos con Ana Karenina, es decir, si realmente la mujer ha fascinado, si hay un cambio en el papel que desempeña la mujer, ha sido fundamentalmente como una iconografía, como un tema sobre el que hablar, sobre el que, un tema que pintar, y no, y muy rara vez, como en primera persona. René Vivian, en 1901, publica este Estudios y Preludios, que yo creo que es realmente su primer, es su libro más importante. Y luego diré por qué. Pero en 1901 se publican también tres libros más importantes de mujeres. Ana de Noailles publica su primer libro, De la Rue Mardruis publica también su primer libro, y la hija de José María de Heredia publicará también su primer libro. Eso hace que Moraz, que es un escritor conservador, diez años más tarde, escriba un libro que se llamará El Romanticismo Femenino. Eso hace que por primera vez se considere que no son libros de mujeres, sino que son libros que tienen una importancia dentro de la literatura. En el caso de René Vivian era cierto. Es decir, en el caso de René Vivian realmente Estudios y Preludios es un libro importante. Es un libro importante porque une dos cosas muy complicadas de unir. Une toda la tradición parnasiana. René Vivian, que era una señora muy divertida y muy disparatada, contrató cuando decidió que, desde muy jovencita sabía que quería ser escritora, contrató a un profesor para que le enseñara a versificar, y le enseñara realmente, incluso le corrigiera, los poemas que ella escribía. Eso hace que René Vivian tenga un estilo muy cuidado, unos versos muy perfectos, que se sitúe al final de una herencia parnasiana, ya con poco que decir, pero con una forma muy exquisita, muy elaborada. Lo que pasa con René Vivian es que ella tiene muchas cosas que contar y tiene auténtica urgencia por contarla. Entonces, con ese estilo pausado, preciosista, incluso este primer libro que se llama Estudios y Preludios, que es tan comedido, nos va a contar cosas realmente importantes para ella, cosas realmente que, como veremos, una historia muy intensa, que tiene además la gracia de que no la encontramos. En los poemas de René Vivian nos lo vamos a encontrar en tres libros más. En un libro que escribe Natalie Barney, en otro que escribirá de la Rue Magdeus, y en otro que escribirá un personaje fascinante que nos encontraremos un poco más adelante y que fue una de las grandes mujeres de la Belle Époque. Entonces, una historia que es una historia de amor, una historia de amor entre dos mujeres, entre René Vivian y Natalie Barney, nos la encontramos contada de muy diferentes maneras y cuatro libros distintos. Habría, a lo mejor, que hablar un poco de cómo se sitúa esto en una época, cómo se sitúa esto en una época como la Belle Époque, en un final del XIX y principio del XX, en un mundo que está realmente cambiando, que tiene un gran plurito por las invenciones, por lo nuevo, por lo científico, que une normalmente lo científico con lo fantástico, como podemos ver aquí con Odilon Redon, en ese mundo en que de pronto hay un afán por cambiar las cosas, pero también un afán por encontrarle a las cosas una tradición. La Belle Époque tiene eso que se llamó, que hemos leído algunas veces, hay un escalofrío erótico, que realmente recorre ese final de siglo que encontramos en Klimt, que encontramos en el Art Nouveau con sus sinusidades, que encontramos, hay realmente un clima de un gran erotismo. Y el debate sobre la homosexualidad está realmente en la primera línea, incluso el de la homosexualidad femenina. Por primera vez, quiero decir, en el XIX, por primera vez empieza a haber una literatura en torno a una sexualidad exclusivamente femenina y en algo no solo, que no lo toma solo como algo chocante, es decir, es verdad que hay toda una corriente literaria que verá la parte más jocosa de eso. Pero hay una parte, hay toda una tradición que empieza en Baudelaire, que en pintura tendría Courbet, que Baudelaire con Les Femmes d'Annais, después Verlaine, y que llega así muy noblemente hasta el siglo XX. Planteando de una forma completamente distinta. Si pensamos un poco en este espíritu de final de siglo, pensamos en la idea de la elegancia, el dandy, personajes que realmente marcaron la moda, el gusto, el conde Montesquieu, Oscar Wilde, entendían que no hay nada más vulgar, no hay nada más despreciable que lo natural, no hay nada más bello, no hay nada más refinado que lo artificial. Eso es la elegancia. La elegancia no es ir vestidos como hombres primitivos, sino es ir vestidos según un código antinatural. Pero claro, no hay nada más antinatural que un amor del que no hay descendencia. Eso es, eso se convierte realmente en una referencia de elegancia. Eso realmente marca una manera de estar en el mundo y de crear. Názo Libán lo dirá con mucha gracia. Dice algo así, yo no sé si lo tengo luego por ahí, pero dice algo así como dice, mire, lo importante es crearse a uno mismo, no procrear. Esa idea de que uno como personaje es la obra de arte. La obra de arte no está en los lienzos, no está en la literatura, sino que está en la construcción que ellos hacían de sí mismos. Es también lo que mueve un poco esta historia. Yo les voy a contar de muchos chismes, y como esto da siempre un poco de reparo, hablar de los chismes, y entonces me he buscado una coartada, un texto, ustedes me perdonen, un texto de Názo Libán, perdón, de Názo Lissís, o Názo Libán, que escribe, maldiciendo la indiscreción, parece que olvidamos todos los beneficios que le debemos, todas las cosas buenas que le debemos. Toda expresión, todo arte es una indiscreción que cometemos con nosotros mismos. Y esto no viene de una pobreza, sino más bien de una sobreabundancia de riqueza, porque de esta manera nosotros hacemos vivir las pocas horas de nuestra vida más allá de ellas mismas. Y delante de nuestros pasados, realmente pasados, la discreción no es más que un olvido sin valor, totalmente externo. Y creo que es piadoso honorar a nuestros muertos con algunas palabras con las cuales puedan todavía sobrevivirse y darles el lugar de la nada silenciosa y gradual algún epitafio inspirante y valiente de lo que fuera. Porque a lo mejor es culpable dejar disipar en la voz, perdón, a lo mejor es culpable, perdón, a lo mejor somos culpables de dejar que se disipe sin voz y sin cantos ese prodigio que ese prodigio que hicieron con su propia vida, su gran obra maestra. La historia de sus amores piadosamente recogidos embellece el mundo. Es la limosna que sus riquezas nos dan. también es su única posteridad y también existe la indiscreción del silencio y no sería una pobreza sin recursos dejar morir lo que ya está muerto. Pues con este texto de Nathalie Barney me permito entrar un poco más indiscretamente en la propia vida de Nathalie Barney y de René Vivian. Romain Brooks que fue una pintora estimable y fue el amante de Nathalie Barney durante 50 años 40, 50 años hasta que con 82 años Nathalie Barney se enamoró de otra señora y ya Romain Brooks dijo que ya no aguantaba más y rompieron. Romain Brooks nos hace un primer retrato de René Vivian. dice René Vivian aparece delante de nosotros vestida con un traje masculino Luis XVI. Yo creo que es totalmente injusto. Es decir, una de las cosas importantes que trae René Vivian es en el mundo perdón en el mundo de las lesbianas es que por primera vez no se visten de hombre. Por primera vez no quieren ser hombres. En 1902 el Ayuntamiento de París publica una ley por la cual se prohíbe a las mujeres ir vestidas de hombre por la calle. Eso quiere decir cuando se prohíbe algo es porque es frecuente. No se prohíben cosas que no ocurren. René Vivian rompe con esa tradición y realmente no necesita vestirse de hombre porque ella irá más allá que todo eso. Dice, aunque sé que me refiero a una poeta muy dotada me cuesta sentir en ella algo más que una personalidad en apariencia afectada e infantil. Su corta vida no ha sido más que un esfuerzo para llegar a esa meta final que es la muerte. Está bien decir, no es si nos da bien lo que tenía a René Vivian de personaje frágil, caprichoso, trágico, lleno de contradicciones, lleno de intensidades. Nathalie Barney cuenta de René Vivian. Una chica joven más grande que yo pero muy educadamente echada hacia adelante para no parecerlo. Un cuerpo delgado con una encantadora cabeza de cabellos lisos color ratón con los ojos marrones a menudo centelleantes de alegría pero cuando sus bellos párpados oscuros se cerraban revelaban más que su mirada el alma y la melancolía del poeta que yo buscaba. Nathalie Barney fue una mujer realmente prodigiosa aparte de ser una mujer bellísima realmente fue un personaje clave en la vida literaria francesa desde los 1900 hasta después de la segunda guerra mundial manteniendo uno de los salones literarios más importantes ahí pasaba desde Joyce ella era muy malvada ella cuenta que que Proust que quería conocerla y a ella le da un poco de pereza a Proust porque además decía yo soy americana soy mi práctica y yo me yo madrugo mucho por la mañana y Proust cuando yo me estoy levantando Proust apenas se va a acostar y entonces después de mucha historia consiguen que ella organice una cena y Proust va a verla y ella ella cuenta tiene unas memorias bastante malvadas ella cuenta dice no mire al final es verdad Proust se retrasó yo tenía mucho sueño y la cena fue un desastre dice porque miren en el fondo a Proust solo le interesan los hombres y a mí las mujeres de Naza Libani se decía que iba siempre acompañada por un grupo de mujeres que habían sido eran o iban a ser sus amantes realmente fue como una de las personas más que mejor supo imponer su libertad a una sociedad recordemos en ese momento también bastante cerrada y bastante timorada pero antes de llegar a Naza Libani y ver la importancia que tiene en esta historia vamos a hablar de René Vivian René Vivian es una historia sus padres es una historia curiosa se casan en Honolulu porque su madre que era heredera de una pequeña fortuna muere su madre su padre se vuelve a casar y entonces la mandan a un internado con una vieja tía a Canadá entonces ella dice que pasa mucho frío y cuando consigue ser dueña de su pequeña fortuna se instala en Honolulu para compensar el frío que había pasado en Canadá ahí llega un tal Zarn que era un señor que había heredado también mucho dinero que lo que le gustaban eran las carreras y se recorrió y decidió dar la vuelta al mundo y pasó por Honolulu se casaron y volvieron a Londres y ahí nace René Vivian que tiene una hermana cuando René Vivian tiene nueve años su padre muere y su madre decide volverse a casar eso René Vivian lo lleva realmente mal entonces no se llamaba él se llamaba Pauline Tarn Pauline Tarn lo lleva realmente realmente mal y realmente tiene una historia muy complicada con su madre tanto que hay quien dice que en sus últimas palabras aunque si realmente dijo tantas últimas palabras como se le atribuyen tuvo una una muerte mucho más larga de lo que parece ser en sus últimas palabras dijo que odiaba profundamente a su madre que le guardaba todavía mucho rencor pero no hay que olvidar que René Vivian muere con muy 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 joven con 32 años es decir realmente es eso lo que hace que en muy poquitos años René Vivian publica 16 libros y se convierte realmente en una enorme referencia bueno ahí ya huyendo de huyendo de de Londres huyendo de su familia descubre París hay que tener en cuenta que París era un lugar de libertad que el código napoleónico no no prohibía directamente las relaciones homosexuales cosa que no era así es decir que en un momento en que toda Europa se apoya a la familia con leyes y se intenta combatir lo que era el amor extramatrimonial y la idea de de es decir el sexo solamente como procreación nunca como placer en París realmente el código napoleónico no se mete con lo privado no hay es un país que no tiene un sentido moral de las cosas tiene un sentido legal si hay leyes contra la pedofilia si hay leyes pero hay un gran vacío legal que es lo que hace que toda esta sociedad de judías burguesas homosexuales y aristócratas homosexuales se reunieran en París René Vivian tiene una historia de amor muy complicada con un chico y conoce había conocido a un internado a Victoria Xilito que es una chica que tiene interés porque a su vez había sido amiga de Nazely Barney y las presentará tiene sabemos que tiene un intento de suicidio sabemos que desde muy jovencita era adicta al cloral y sabemos que su madre intenta descapacitarla legalmente para quedarse con la herencia de su padre después de un proceso legal cuando René Vivian cuando Pauline Thor tiene 21 años se instala en París huyendo de su madre que le ha puesto han tenido un juicio y tiene ya es dueña de su fortuna se instala en París pero está absolutamente sola la familia Xilito con la que tenía una relación se asustan de esta mujer esta jovencita independiente que vive en París sola y el señor Xilito prohíbe a sus hijas que la frecuente entonces ella sus únicas amigas las ve en secreto se pueden escribir poemas contrata Charles Lebrun que será su profesor de versificación durante toda su vida con el que tiene también una relación muy intensa y muy y muy extraña de pronto al cabo de los años descubre que Charles Lebrun tiene un amante y no se lo perdona y está durante un año se alejan efectivamente pero Charles Lebrun sí le corrige le corrige señala las imperfecciones que tienen sus versos es también un confidente de sus amores y peleas con Nathalie Barney y realmente será un personaje importante tenemos así a Nathalie a Pauline Torn que está en París escribiendo poemas y y de pronto en París también está Nathalie Barney Nathalie Barney ya había tenido una novia en Estados Unidos su madre era de una familia riquísima tenían tanto que con el crack del 29 Nathalie Barney apenas se entera dice en sus en sus memorias dice ay en el año 32 por fin le pregunté a mi banquero por qué me recibía un poquito menos de dinero y me explicó lo del crack del 29 pero ella su madre es una pintora que está que se ha formado con Carolus Durán y que va a París a pintar con Whistler y es una familia así muy moderna porque el padre viaja en Europa el padre dice que no le gusta mucho París y entonces se instala en Londres entonces bueno pues padre en Londres madre en París con Whistler y Nathalie Barney queda pues un poco a su y un día ve pasar a una mujer bellísima realmente bellísima que es Liane de Pouche Liane de Pouche fue realmente una de las grandes cortesanas de la época una mujer bellísima con una historia también de verdad aquí cada una es como para hacer una película Liane de Pouche era la gran cortesana tuvo una historia de amor con Nathalie Barney que ahora les contaré después de muchos amantes importantes se casó con el príncipe Ginka que era un príncipe de verdad de una república del este y con el que mantenía una relación el príncipe Ginka era diez años más joven que ella y tenían una relación que compartían amantes ella buscaba sus chicas y los más o menos hasta que un día el príncipe Ginka se enamora de una de las chicas que les dice mire yo estoy enamorada de los dos me da igual elijan ustedes y si me tengo que suicidar yo me suicido y se va con esta con esta chica con gran alegría de la madre del príncipe Ginka que no quería ver a Liane de Pouche y el príncipe Ginka vuelve con Liane de Pouche cuando se siente enfermo y muere y después de eso Liane de Pouche termina en un convento como monja los últimos quince años de su vida y les aseguro que si les contaba más detalles podíamos dedicar realmente esta tarde a Liane de Pouche que era Nathalie Barney se enamora locamente de Liane de Pouche que contará la historia con Nathalie Barney en un libro que publica dos años después y que se llama Edilio Sáfico que realmente cuenta Nathalie Barney se enamora de Liane de Pouche y manda hacerse un traje de paje y le manda flores a Liane de Pouche que no le hace no le hace ningún caso y hasta que ella le escribe unas cartas hasta que de pronto es un día que está un poco de aburrida porque Liane de Pouche hasta entonces estaba un poco aburrida de todo le dice Liane de Pouche tenía una especie de asesora cuidadora que era Valtés de la Viña Valtés de la Viña había sido también una gran gran cortesana había sido amante de Napoleón III y todavía con 80 años nos cuentan que seguía recibiendo a un señor todos los domingos a un japonés es decir Valtés de la Viña un día se puso se sintió muy mala muy mala una noche ella tenía preparadas las esquelas comunicando su muerte las puso la fecha en todas ellas y se murió y todo el mundo pudo ir al día siguiente a su a su entierro pero claro Valtés de la Viña era 15-20 años mayor que Liane de Pouche y entonces se inventan una historia y es dejar que vaya a Nathalie Barney y que Valtés de la Viña se haga pasar por Liane de Pouche a ver qué pasa ¿no? Entonces le dan una cita a Nathalie Barney Nathalie Barney llega y y se encuentra medio acostada en un sofá con la cara contra la pared a Valtés de la Viña se pone de rodillas le cuenta su loco amor por ella y cuando vuelve la cabeza a Valtés de la Viña se acaba la indignación la rabia el este y entonces eso le hace gracia a Liane de Pouche le dice mire al final es usted encantadora vuelva mañana y como nos dice Nathalie Barney dice ya empezó una historia al día siguiente ya empezó una historia de 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 bañeras ¿no? ¿por qué de bañeras? porque me recibió Liane de Pouche en una bañera nos bañamos juntas y luego terminamos ustedes saben que en francés un palco también se dice una bañera ¿no? y terminamos en la ópera y tienen una realmente una historia de amor fantástica son dos mujeres jóvenes guapísimas las dos y realmente consiguen un este de libertad hacen pero de vez en cuando Liane de Pouche tiene que desaparecer porque tiene que desplumar a un rico heredero en Monte Carlo o tiene que y Nathalie Barney lleva eso muy mal tan mal que decide cómo cómo retirarla ¿no? cómo retirarla de ese mundo de prostitución y entonces inventa o intenta inventarse un matrimonio un matrimonio blanco y pero no funciona ¿no? porque es todo realmente es todo realmente complicado al final Valtés de la Viña influye y rompe después de un año rompe la relación Nathalie Barney lo lleva muy mal y es en ese momento cuando Xilito la lleva a la ópera y conoce a René Vivian una inglesa a Polinzón una inglesa un poco insignificante al lado de lo que era pero con algo muy especial con ese sentimiento un poco trágico que realmente marca a René Vivian ¿no? esos silencios ¿no? que hablaba a Nathalie Barney me gustaba mucho más cuando cerraba los ojos porque ese mundo interior que transmitía era mucho más mucho más intenso claro pero se se gustan empiezan a salir y un día Polinzón lleva a Nathalie Barney a la habitación que tiene alquilada y se encuentra Nathalie Barney con una habitación totalmente llena de lirios totalmente llena por el suelo encima de la cama y ahí pues tienen su una cosa muy que Nathalie Barney cuenta con con cierta ironía ¿no? algo realmente excesivo con una agobiante al mismo tiempo pero bueno tiene su importancia veremos pero claro Nathalie Barney que viene de estar realmente con una profesional se encuentra con una joven inglesa torpe inexperta complicada y y piensa que que no las cosas no 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 funcionan y se le ocurre se le ocurre una idea se le ocurre una idea que es contratar a profesionales para que realmente espabilen a esa jovencita inglesa a la propia a a a a su ex a su ex novia y ya y ya Pauline siente eso como realmente una violación como si realmente la persona que ella ha depositado su su amor ella ha depositado toda su intensidad realmente se la está defraudando ¿no? y la está llevando todo eso está perdiendo que es decir mientras que René Vivian tiene una idea del amor absolutamente trascendente único no veremos luego veremos que no es exactamente así es decir René Vivian llegó a tener al mismo tiempo amores con con Nazali Barney que siempre con quien siempre mantuvo una extraña relación con con una condesa que fue era la que la mantenía y con una señora turca que conoció en un viaje a Constantinopla y mantenía todo un mundo lleno de mentiras y de falsedades pero realmente se siente muy se siente realmente muy como diría yo muy dolida ella escribe un poema que yo creo que es lo que tiene realmente apasionante René Vivian y es que todo esto es lo que nos cuenta con su estilo parnasiano ¿no? todo esto es lo que nos cuenta en sus poemas entonces dice se llama Vacante Triste dice el día ya no atraviesa flechas arrogantes los bosques maravillados por la belleza de las noches y llega la hora turbada en la que bailan las vacantes entre el abatimiento de los lánguidos ritmos bueno está contando realmente una historia de amor entre varias mujeres y dice la más joven está hablando de la más joven y dice todo en ella está hasteado por las falsas alegrías y el presentimiento de las frías y duras mañanas viene a corromper la llama y la miel de las caricias entre las rosas de los banquetes sueña porque ella recuerda los besos que se olvidan y nunca aprenderá el deseo que no tiene dolor aquella que ve siempre con melancolía a través de las noches de orgía agonizar las flores realmente Nathalie Barney yo creo que es lo divertido lo divertido lo importante del libro de estudios y preludios es como nos cuenta realmente como si fuera un diario toda una historia de amor que ya vive de una manera casi traumática porque en vez de una iniciación al amor realmente lo que ella vive es un auténtico trauma como eso lo mete en un francés perfecto en una métrica clásica en un tipo de poesía que ya no servía normalmente para decir para decir nada René Vivian y Nathalie Barney viven una historia de amor absolutamente maravillosa durante un año para que se hagan un cuento la diferencia de una y otra Nathalie Barney escribe un libro de aforismos en el que encontramos muchos aforismos que tienen que ver con René Vivian es aquí no tenemos tiempo pero es muy divertido ver como hay poemas y aforismos que nos dan un poco los dos personajes entonces así dice hablarse sí pero solo para saberse del mismo silencio dice esas pequeñas cobardías íntimas que ella llama su deber y luego es muy divertida quiere decir tiene dice elogio de una amante sabía también no besarme es decir Nathalie Barney es la distancia ella es realmente era guapísima unos ojos azules fríos una cabellera rubia casi blanca como bañada por la luz de la luna como decían no lo digo yo sino lo dice desde Eliane de Puglis y intenta entiende el amor como una sucesión de mujeres no como una necesita muchas mujeres por mucho que ella que ella amará locamente a René Vivian pero necesita ella en algún lado lo dice necesita ser infiel para para no apegarse demasiado para no dañar lo que quiere entonces dice dice casado es no estar ni solo ni acompañado dice yo no intento entenderme me obedezco es por mí misma por quien siento más curiosidad dice yo era del todo yo era de todo el mundo ella no era de nadie nos esperábamos de otra manera y sin embargo nuestra soledad se parecía ese es el encuentro con ese es el encuentro con René Vivian dos mujeres de mundos completamente completamente distintas ellas tienen a partir de ese momento una historia pues un poquito disparatada porque se va a pasar las vacaciones a su casa a Estados Unidos a Cincinnati se lleva a René Vivian René Vivian se lleva a su madre viven en casas separadas porque no se vaya a decir y y Naza Libana la engaña sistemáticamente y además le encantan los bailes las fiestas y la pobre René Vivian no sabe qué hacer ni qué hacer con el tiempo se queja se queja amargamente de que no tiene noticias de ella durante estos días le escribe cartas realmente apasionadas muy poco muy poco contestadas por por Naza Libana Naza Libana tiene está con con una reencuentra a una antigua compañera con quien vive una historia mientras está también ahí con René Vivian y realmente para René Vivian es una historia que hace todavía más todavía mucho más dolorosa esa sensación que ya tiene de los engaños de Naza Libana cuando vuelven a París pasan por Nueva York por Londres este verano dura realmente seis siete meses están de vacaciones y vuelven conoce encuentran un libro de una poeta inglesa que se llama Olivier Constance y el libro se llama Opal René Vivian la anima a venir a ir a París y se enamora locamente se enamora locamente de ella y tiene una historia de amor con todos los teslos de René Vivian esta era una pelirroja absolutamente y una poeta realmente muy refinada cuando René Vivian está escribiendo sus estudios y preludios ella decide contar esta historia con Naza Libana tiene como una urgencia de publicarla y Charles Lebrun le ayudará a publicarla y será un libro que tendrá su eco Naza Libana se ha ido a Venecia con esta chica que a partir de entonces todos llamarán Opalo se ha ido con su Opalo a Venecia en esos años se muere Chilito la que les había presentado con quien René Vivian no había tenido tenía como un gran sentimiento de culpa tenía un gran sentimiento de culpa porque nunca le había contado su verdadera relación con Naza Libana entonces muere René Vivian empieza a encontrarse realmente fuera de fuera de de todo y sin embargo consigue de Naza Libana un apoyo y durante cuando se publica el libro primero Naza Libana es quien la bautiza la llama a René que es un nombre ambiguo en francés cosa que no fue suficiente para René Vivian y Vivian que es como René Vivian que es como algo así de revivir renacer a la vida realmente Naza Libana termina encuentra a una René Vivian que no era ni una mujer ni una escritora realmente de esa relación es la madurez de René Vivian presentan el libro se lo pasan muy bien porque el libro lo firman R. Vivian y hay críticos que incluso en una conferencia hablan de este joven poeta que sale y ellas están en la sala y se lo pasan muy bien René Vivian cuando un periodista quería hacerle una entrevista mandaba a la criada y entonces el periodista se queda horrorizado de esa señora sin gracia absolutamente cómo podía haber escrito esos poemas René Vivian dedica este libro a ANB con puntos suspensivos pero hay un ejemplar uno de los primeros ejemplares que le dedica a René Vivian a Nathalie Barney y en la dedicatoria pone a la única amada a la divinamente rubia Nathalie este libro para ella lleno de ella le está tiernamente dedicado es decir eso es yo lo decía antes yo creo que es lo que hace realmente esto es un libro importante que luego no tendrán el resto de los libros de René Vivian que son libros que vuelven a acordarse de Nathalie Barney pero ya desde una melancolía pues mucho más sosa no tienen aquí de verdad hay poemas realmente vibrantes al año siguiente Nathalie Barney vuelve a irse de vuelve a irse de vacaciones a Estados Unidos y René Vivian dice que no la acompaña que no la acompaña que ya no vuelve a pasarlo y tienen su primera gran ruptura René Vivian se va a Londres con su familia estará en Escocia y cuando vuelve decide porque compartían un apartamento deciden dejar el apartamento e irse a vivir otra vez sola ella quiere entrar intenta todo al principio para darle celos a Nathalie Barney que no le hace ningún caso y va a empezar al salón de a la salón de la marquesa de Anglesey donde se reunía pues ese mundo de entre otras cosas de lesbianas de la mejor sociedad europea intenta ahí pero al final lo que consigue es conocer a Hélène Thüelen de Nieveld que es la varonesa que realmente la sostendrá será su amante y la sostendrá durante los próximos los siguientes cinco años esta era hija de un Rothschild por parte de padre y también por parte de madre quiere decir que reunía una fortuna considerable era todo lo contrario de Nathalie Barney era mucho mayor que ellas y era una señora más bien gorda cuando todas estas eran introducen un un estereotipo de mujer delgada que luego será el que se retome en los años 20 y prácticamente hasta ahora tanto que Nathalie Barney y su grupo de amigos la llamaban despectivamente la brioche ¿no? para ella siempre fue la la brioche la baronesa von Züelen es la que realmente apoya a René Vivian a quien que ya le dedica el segundo libro poniendo unas iniciales muy complicadas y incluso hace que René Vivian le ayude a escribir algún libro de poesía e incluso se inventan el pseudónimo de Paul Ribesdal para escribir libros juntos que realmente escribía René Vivian con lo cual René Vivian realmente llegó a escribir casi una veintena de libros en los pocos años de su vida esto realmente vuelve loca de celos a Nathalie Barney que intenta todo lo habido y por haber para volver a conquistar a René Vivian pero sin ningún éxito es muy divertido porque hacen una correspondencia de largas cartas de Nathalie Barney y René Vivian le contesta con telegramas no quiero saber nada más de ti stop no vuelvas a escribirme stop pero sin embargo René Vivian había sufrido mucho con esta historia de amor con Nathalie Barney pero sin embargo Nathalie Barney seguirá siendo para ella el amor de su vida lo dirá siempre es realmente el gran amor de su vida claro el amor de su vida a una mujer que acabo de que decía entre las cosas tan divertida Nathalie Barney dice lo que les contaba yo antes la vida más bella es la que se dedica a crearse a sí mismo y no a procrear dice el amor es la obra de juventud dice el amor es como esa oca de la que habla Ben Johnson demasiado grande para uno demasiado pequeña para dos René Vivian al cabo de dos años de escribirse porque son dos años en los que siguen con sus telegramas cartas arriba telegramas cartas abajo él escribe cartas a Nathalie Barney siempre con una gran ambigüedad y al final él le dice estaré sola en la ópera de Beirut se reencuentran se habían reencontrado porque una de las primeras cosas que hace René Vivian es tener una historia de amor con Ópalo para sentirse un poco a la misma altura de Nathalie Barney y se ven en Beirut y quedan al año siguiente para hacer el gran sueño irse a la isla de Metilena a la isla de Safo y la idea de René Vivian de volver a crear una comunidad de mujeres escritoras es importante quiero decir hemos pasado de un momento en el siglo XIX la homosexualidad se entiende como una perversión a principios del siglo XX se entiende como una enfermedad en Nathalie Barney lo que va a dar es lo que necesitan las cosas de la época un pasado prestigioso un pasado en el clasicismo griego ella reivindica Safo ella será una de las grandes traductoras de de Safo ella aprende el griego clásico la verdad es que Nathalie Barney sabía griego clásico perfectamente había tenido una novia en el colegio que era una gran especialista que fue una gran especialista en griego ya sabía y Nathalie Barney y René Vivian llega a contratar a un profesor de griego y hace una traducción de Safo bastante ajustada entonces con Nathalie Barney se escapan van a a Safo compra una casa o alquila una casa muy divertido porque alquila una casa la casa principal René Vivian y la casa de de los invitados la alquila Nathalie Barney para es una idea divertida Nathalie Barney incluso cuando vivía con Roman Brooks inventaron hicieron construir una casa que compartía el comedor y luego que eran dos casas completamente distintas esa idea de compartir una casa sin tener que vivir juntos es una idea muy de Nathalie Barney pero esa idea de crearse unos ancestros de legitimar en el pasado en el pasado clásico en el pasado griego una forma de estar en la vida yo creo que eso es una de las cosas que hace de René Vivian un personaje tan importante y tan central en esta en esta historia yo no me quiero alargar mucho más y les aseguro que la historia es es realmente divertida y da mucho más que sí da mucho más de sí no me ha dado tiempo de mencionar ni siquiera de de pasada al amante turca que tiene ni al los últimos años de René Vivian que se los pasa viajando pero viajando llega a ir a China llega a ir a Japón por supuesto viene a España está en Toledo está en está la Alhambra y al final después de tantos viajes en un momento en que Natalie Barney tiene vive una historia muy apasionada y no le hace ya ningún caso en que la condesa de la varona esa de Züelen tiene también una nueva amante una rusa muy divertida y tampoco le hace caso en que Charles Lebrun su profesor lo han destinado a otro liceo y está fuera de París Natalie Barney se empieza a encontrar absolutamente absolutamente perdida absolutamente perdida en el en el mundo realmente sin ningún sin ningún apoyo cada vez vive más frecuenta según Liane de Pugy que va a visitarla frecuenta lo peor de lo peor de la sociedad tiene frecuenta el mundo de las de Mimondaine de las da realmente una desciende unos cuantos escalones en su estatus social y se siente tremendamente amargada de no haber tenido el éxito sus libros que ella creía que debían de tener que realmente ella parte de estudios y preludios escribe un libro muy formalmente seguramente el mejor que se llama La hora de las es la hora de las manos juntas una especie de arrepentimiento y de premonición de la muerte René Vivian sus palabras sus temas que continuamente salen la muerte el mar la muerte siempre el dolor la muerte la idea de de tragedia al final en el año 9 René Vivian empieza realmente a estar muy mal no come bebe mucho vive en una casa con las ventanas totalmente cerradas llena de budas come come sashimi en el París de la época la gente se espanta de esta señora que nos da a comer pescado crudo en trocitos pequeños y que y y y antes de morir nos escribe su epitafio René Vivian morirá la varonesa de Züilen mejora el mausoleo que tenía la familia tan que no era gran cosa y se encarga de que todos los días haya un ramo de violetas frescas que era la flor de René Vivian cuando la varonesa muere Nazali Barney sigue manteniendo esa tradición de que en el cementerio Pierre Lachet incluso durante la segunda guerra mundial haya siempre flores frescas en la tumba de de René Vivian y si uno va al cementerio se encuentra que sigue habiendo ya después de la muerte de Nazali Barney que muere en los años 60 sigue habiendo flores violetas frescas yo no he oído todos los días pero sigue habiendo violetas frescas dentro dentro de la parte que está cerrada con con llave René Vivian escribe una mujer que lo había vivido todo a través de la literatura que realmente lo que le importaba del amor de Nazali Barney y era su gran fracaso era ver el intento de convertir eso en literatura la importancia que le daba las palabras no podía dejar de escribir su epitafio y se lo voy a leer he aquí la puerta de donde salgo oh mis rosas y mis espinas que importa el pasado duermo soñando con las cosas divinas he aquí pues mi alma feliz porque se apacigua y se duerme habiendo por amor a la muerte perdonado este crimen la vida muchas gracias gracias aplausos Gracias.